Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo, hoy les contamos Sofía Torres y Eduardo Videgaray desafían a Lucero Mijares y su madre tras cancelación. La funa de esta semana fue para Eduardo Videgaray, el estaca y Sofía Torres Rivera cancelados por Lucero tras hacer comentarios sobre el aspecto físico de su hija, Lucerito Mijares, y aunque se habían disculpado el lunes, volvieron a tocar el tema en recientes declaraciones. Fue el pasado 25 de abril que los tres presentadores del programa ¿Qué importa? abordaron unas declaraciones que hizo la participante de Juego de Voces en las que refería que a veces le llamaban por el pronombre él, lo cual no le importaba. Pero a diferencia de la jovencita, su madre fue quien no se quedó callada y desde su cuenta de X se refirió a los conductores de ¿Qué importa? como faltos de inteligencia. Pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás, arremetió la famosa. Ante esto, los conductores usaron un espacio de su programa para disculparse por los chistes de muy mal gusto a los ojos de otras personas que hicieron sobre la hija de Manuel Mijares. Pero las disculpas no arreglaron nada ya que Lucero les respondió con un contundente cancelados para siempre. Ahora los conductores le respondieron a la caponera ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa, me importan ya de verdad muy poco las opiniones. Porque no puede ser que en este país se ofrezca una disculpa, sea uno amable y consciente, ofrezca una disculpa y se pongan en ese plan. Bueno, de postre, la mamá Lucero Grande nos puso un tuit que decía, funados o cancelados para siempre, dijeron. Y José Ramón San Cristóbal decidió enviarle un mensaje a la mamá de Lucerito Mijares. Mira mi querida Lucero, nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en personas contigo. Te conozco, conozco a Manuel, a tu ex esposo. Entiendo que cuando se trata de los hijos, la gente puede ofuscarse, pero ya lo están llevando demasiado lejos. No es para tanto. No se lastimó a nadie. No se le dijo nada a Lucerito Chica que amerite esta reacción, aseguró el estaca. Después de este mensaje, decidieron borrar el video donde aparecen disculpándose. Esto volvió a generarles críticas, ya que internautas señalaron que ellos han minimizado el caso y al parecer ahora han desafiado a Lucerito Mijares y su madre.